Música Compañeros docentes, estamos aquí con la maestra Gina, quien es la maestra de cuarto grado de la Escuela Rita Pérez de Moreno. Ella nos va a platicar más a fondo en qué consisten los grupos interactivos, cuáles son sus características y cuál es el sustento teórico. Todo esto es importante puesto que de aquí partimos para hacer el registro de nuestra experiencia. Maestra Gina, platicanos, ¿en qué consiste esto de los grupos interactivos? ¿Qué son los grupos interactivos? Lo que yo digo es desarrollar una misma dinámica, el aprendizaje es una forma de organizar el aula, y bueno, interactúan el docente, los alumnos, los adultos, y también se trabajan los valores, como es la amistad y la solidaridad. Maestra Gina, perdón que te interrumpa. Integrar a los padres de familia al aula es algo muy difícil. Los docentes, los alumnos, pues son factores cotidianos en las aulas, pero llevar a los padres de familia a trabajar actividades educativas con sus hijos es algo que me resulta difícil. Platicanos, ¿cómo fue el acercamiento con los padres de familia? ¿Por qué trae a los padres de familia a la escuela y si esto no resulta perjudicial? Bueno, mira, lo que pasa es que hay un antes, un durante y un después durante la actividad. Entonces, en el antes, pues se organizan y se anticipan, se da una información también a los padres de familia, incluso ellos son voluntarios, porque no nada más participan los padres de familia, en general en la comunidad escolar. Entonces, y la palabra clave es ser voluntario. Entonces, nosotros le platicamos a la comunidad escolar la actividad, el objetivo, la organización, incluso enviamos videitos por los grupos de WhatsApp para explicarles de qué se trata la actividad de grupos interactivos, cuál es la finalidad y el objetivo con sus hijos. Entonces, a partir de ahí, los papás solitos deciden, ah, yo puedo asistir, yo como papá no puedo asistir, pero puede ir mi hijo, que es un adulto, o puede ir incluso, puede ser algún otro participante de la comunidad, por ejemplo, un vecino. ¿Puedo interpretar entonces que también enseñas a los papás, no solamente a los alumnos, sino que los papás también son tus alumnos? El voluntario que participa en la actividad no necesariamente tiene que saber o tener los conocimientos sobre la actividad. Es decir, si la actividad va a ser de matemática, no precisamente tendría que saber al métrica o cálculo mental, simplemente es un moderador. La clave está en que es la interacción. Al final de cuentas, lo que se busca es que con la interacción del adulto, del moderador, de los niños, se dé este aprendizaje. ¿Qué tal? Les envío un cordial saludo, maestros. En esta ocasión, tengo la oportunidad de entrevistar a la maestra Daniela, del tercer grado, en la Escuela Rita Pérez de Moreno. Maestra Daniela, platícanos, ¿qué estás realizando en tu grupo? Estamos organizando grupos interácticos. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de intercambiar y compartir nuestros aprendizajes y reconstruirnos como colectivo. Muy bien. ¿De todo el proceso, qué es lo más relevante? Lo más relevante es la comunicación con padres de familia para involucrarnos en las actividades, con los alumnos... Platícanos más a fondo. ¿Qué instrumentos utilizaste para recuperar la experiencia? Utilicé portafolio de evidencias, videos y fotografías. Muy bien. ¿De qué manera organizaste los tiempos para la sistematización de esta experiencia? Se llevó a cabo en tres momentos, antes, durante y después. El primero se llevó a cabo el 15 de febrero, que fue una semana antes de llevar la actividad, en donde realicé el diseño de las actividades. El 21 de febrero, que fue cuando se aplicó la actividad. Y el día 22, que fue cuando se hizo la reatralimentación. Es momento de reconstruir nuestra experiencia. Maestra Daniela, platicanos, ¿qué fue lo que hiciste? Bien. A partir del análisis de los aprendizajes sustantivos trabajados, se recuperaron aquellos en los que se tuvo mayor dificultad y se diseñaron la actividad. Después se solicitó la participación voluntaria de cinco padres de familia, de los cuales nada más asistieron tres. Por lo tanto, me había la necesidad de integrarme a la actividad, como parte de los equipos. ¿Y cómo fue que hiciste todo esto? Bueno, antes de iniciar, tuve el acercamiento con los padres de familia y les delegué las actividades que tenían que aplicar en los grupos de los niños. Les di unos minutos para que se familiarizaran con las actividades. Dándoles indicaciones claras y precisas para que ellos se las pudieran transmitir a los niños. Y tuve que discriminar una actividad, porque como estaba pensada la actividad para hacerse en cinco equipos. Fueron tres padres de familia, yo me integré a un grupo. A final nada más fuimos cuatro, entonces tuve que discriminar la actividad. Después, se les dio las indicaciones a los niños de cómo iba a ser la dinámica, porque era la primera vez que vinimos a trabajar. También se les dijo a los padres de familia que ellos iban a ser los responsables de recuperar las evidencias al finalizar cada actividad. Muy bien. Sé que esto va a sonar un poco filosófico, pero ¿por qué hiciste lo que hiciste? Se realizó con la intención de favorecer el aprendizaje y de aumentar el tiempo de trabajo efectivo en el aula. ¿Qué instrumentos utilizaste para realizar esta experiencia, para registrarla, es decir, tener datos sobre esto? Utilicé una guía de observación y una evaluación de los productos realizados. Muy bien. ¿Y cómo consideras que fue la participación de los padres y los alumnos en el proceso de que llevaste a cabo? Puedo decir que fue propositiva en gran medida. Muy bien. ¿Y en estas actividades, cuáles fueron las dificultades a las que te enfrentaste? Bueno, primero que no asistió el total de los papás convocados y se tuvieron que hacer adecuaciones inmediatas. ¡Qué raro! ¿Qué lograste con ello? Se logró que con la participación de los padres de familia se generara conciencia del proceso educativo de sus hijos. ¿Y qué crees que te hace falta lograr? Un mejor enfoque comunicativo con los padres de familia que nos permita propiciar que asuman la responsabilidad de asistir a las actividades escolares sin verse obligados. Bien, ahora tenemos que analizar esta experiencia. Daniela, platícanos. ¿Los sucesos ocurrieron como tú esperabas? No, se esperaba mayor aceptación por parte de los alumnos, pero posterior a la actividad manifestaron incomodidad y atapía a seguir trabajando de esta manera. ¿Y estos sucesos, por qué crees que ocurrieron de esta manera? Creo que sucedieron de este modo porque no existió una comunicación asertiva de mi parte con los padres de familia, porque no tuve a bien explicarles de qué trataba la actividad. ¿Crees que era necesario utilizar algún referente teórico para este trabajo? Claro que sí, creo que la teoría socioculturante y eléctrica sí. Maestra Daniela, ¿qué crees que podrías mejorar para tener unos resultados diferentes a los que obtuviste? Mira, Alfredo, yo creo que principalmente la comunicación desde un inicio con los padres de familia. Es importante involucrarnos desde que estoy iniciando con la organización de las actividades, con la intencionalidad y sobre todo ser claros de cuál va a ser la figura de ellos dentro del lado. Es difícil, ¿no? Tratar de convencerlos a los padres de familia, sobre todo porque muchos son muy renuentes o son muy negativos a estas convocatorias que se hacen en las escuelas. Así es. Muy bien. También, Alfredo, permíteme extenderme un poquito más. Creo que también debo de hacer un ajuste en las actividades, ya que por parte de los padres de familia, me hicieron un comentario, de que el tiempo no fue suficiente, o sea, los niños realmente tenían noción de lo que debían hacer. Sin embargo, las actividades quedaron inconclusas porque el tiempo no les fue suficiente. ¿A todos o a una...? A la mayoría, al 80% de los alumnos. El 80% de tus alumnos terminó o no terminó el tiempo. No terminó el tiempo. Muy bien. Y de todo esto, ¿qué interpretas de todo esto sucedido? Bueno, pues que es necesario hacer adecuaciones pertinentes en cuanto a la organización de la dinámica y sobre todo pues la comunicación con padres de familia. Sobre todo, ¿qué hacer con los alumnos que terminaron antes a la actividad y con los que todavía no la terminaban, verdad? Así es. Bueno, de acuerdo. Y de acuerdo a la práctica, creo que es importante siempre tener un plan B, contar con una planeación para un escenario ideal y una planeación para un escenario emergente y hacer que las actividades y los tiempos componen. Muy bien. Muy bien. En tu colectivo, ¿qué prácticas van a asumir para llevar a cabo estas actividades o van a quedar solamente ahí archivadas o no se van a llevar a cabo continuamente? Bueno, se pretende que esta actividad se tome como prueba piloto para poder implementarlo en todos los lados en el próximo ciclo escolar. Sería genial, sería genial que el colectivo se sumara a estas actividades y las llevaran a la perfección y a la práctica sobre todo. Bien, ¿y qué aprendizajes has alcanzado como una nueva construcción teórica en tu quehacer educativo? Bueno, sobre todo el aprendizaje ideológico y la importancia de la interacción social. Llevar la teoría a la práctica. No es lo mismo ver a Bigotsky en el libro que en el libro, a Bigotsky en tu quehacer continuo, ¿no? Muy bien. Y a este respecto, ¿qué debes de seguir impulsionando? ¿Qué es lo que sigue? De seguir realizando actividades innovadoras que nos permitan involucrar a la comunidad educativa en los objetivos de aprendizaje. Vamos a terminar. ¿En qué aspectos de lo que fue realizado crees que puedes avanzar más? Se puede avanzar más en la comunicación educativa con los diferentes actores de la comunidad educativa. ¿Y estos aprendizajes, qué otros puedes alcanzar con estas aprendizajes? Sobre todo el desarrollo de habilidades comunicativas y persuasivas que nos permitan tener una actitud propositiva con los padres de familia. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Daniela. Les agradezco, estimado público, docentes, muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias!